Deportivo El Réfere tiene las inscripciones abiertas para el tercer torneo de empresas y comerciantes. El torneo deportivo se está realizando en la nueva cancha sintética ubicada detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. En este momento estamos iniciando un torneo en la nueva cancha sintética que está detrás del Coliseo. Es el tercer torneo de empresas y comerciantes de Barranca Hermeja, donde tenemos 10 equipos participantes, el cual ya iniciamos en la noche anterior. Contamos con 10 equipos, de los cuales hay dos equipos de aquí cerca de Barranca, que es Yondo y La Fortuna. Esperamos aquellos equipos que están todavía interesados en participar, pues se acerquen al referee y retiren la planilla. Todavía tenemos grupos disponibles. Cabe resaltar que se cuentan con 10 equipos participantes, de los cuales hay dos grupos cerca de Barranca que están participando, como son Yondo y La Fortuna. Bueno, los equipos que pueden participar, cualquier equipo que cumpla la norma, es abierto con dos veteranos en la cancha de juego. La idea es como para bajarle un poco el ritmo a ese torneo, porque son torneos muy, digamos, muy duros, muy competitivos. Entonces con esa norma le bajamos un poco el nivel al campeonato. Pero a pesar de eso tenemos un buen nivel, donde anoche se jugaron tres partidos muy importantes y la verdad pues esperamos a aquellos que están interesados en participar, en llegar, pues todavía hay cupos. Esta nueva cancha sintética cuenta con un gran espacio para que las familias barranqueñas asistan y disfruten de cada encuentro deportivo los fines de semana.